bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno está estamos poniendo paso a paso estamos poniendo aquí la tapa del motor la manera de hacerlo ahí aquí está uno en la parte de atrás ahorita pongo la cámara ahí para que lo vean aquí va otro ok algo muy importante si ustedes se fijan en estos tornillos esta parte de abajo la base esta parte redonda aquí debe sentar adentro del plástico esta parte ayuda a que el plástico se acomode en su lugar porque he visto muchos muchos me han traído motores que ellos trataron de arreglar esa parte en vez de centrar el plástico y apretarla está apachurrando el plástico en contra del metal y no hace que siente bien no aprietes todavía sino que aprieta hasta el último para asegurarte que la tapa del el motor que quedó posicionada en la manera correcta ese tornillo está ya un poco de acatado ese tornillo está ya un poco de acatado ah 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 me viendo que ya quedó posicionado no correcto ah ah 3 octavos en vez de 10 milimétricas esta si agarra bien este tornillo porque está un poco raroscado esta cabeza ok ahora nos falta uno aquí y falta otro pero estaban perdidos alguien le metió mano y perdió tornillos aquí alguien le metió le metió mano ok ahora el siguiente paso lo que vamos a ver ya que lo tenemos posicionado bien aquí está otro más lo vamos a usar aquí en la parte de enfrente déjeme asegurarme que la cámara está captando esa parte que les parece ahí si si lo está captando la cámara está captando pues un granito fricolido y llorando llorando la cámara está llorando lo que se ok y ahora si lo que vamos a hacer lo que les había dicho vamos a pulgar la vamos a pulgar la bomba pero antes de hacer esto nos vamos a posicionar esta tapa aquí muy importante sentarla ok hay dos tornillos ahí extras que van y ahora este es 8 milimetros no le pongan mucho aquí porque es plástico siéntalo nomás en cuanto toque el plástico déjalo ir ahí está porque no quieres que pegue en la parte de abajo ok ok no quieres que este plástico siente totalmente aquí porque puede dañarlo que quede un debe tener un poco de separación ok ahora proseguimos hay dos tornillos aquí que es uno o dos hay un tornillo que no estoy seguro ah estos tornillos son los que sostenían la otra la otra bomba de gasolina que quité del motor usado para para compararla con esto ok y estoy viendo si este tornillo lo podemos poner donde hay un tornillo perdido que es la misma rosca no 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 ok bueno el que le hayan perdido un tornillo y estos dos tornillos yo no lo hice miren hay dos tornillos aquí en la parte de abajo de plástico se los perdieron ah no se los voy a poner yo ahorita ahí tengo dos tornillos que yo puedo conseguir son tornillos de plástico para ponerle ahí bueno déjenme poner conseguir uno rápido y ponérselo para que ustedes aprendan bien cómo va todo para atrás en la manera correcta ok vamos a ponerle ahí uno miren el tipo de tornillo para plástico ellos le perdieron tornillos es lo que lo que un buen mecánico hace un buen técnico repara las cosas con calidad ok perfecto ahora voy a ponerle combustible voy a ponerle combustible ahora esto es aquí un buen mecánico lo que lo que es es lo que es lo que lo que es Ok Ok, eso es lo suficiente La gasolina está muy cara con eso Que llenen su tanque ellos Ok, bueno Vamos a purgar ahora sí ¿Qué es purgar la bomba? Bueno, la vamos a purgar aquí Porque hay necesidad de purgarla Porque tenemos el problema Que puede haber que todavía tenga gasolina Mestrada con agua No, no, no Todavía no llega hasta arriba Espérame Todavía no llega hasta arriba La gasolina Vamos Vamos a tratar otra vez Ahí está Aventó combustible ya ¿Vieron? Fíjense bien Saqué las bujías Para que no Para que no me gaste Para que no Me desgaste mi caja eléctrica de arranque Porque Esa caja Tiene solamente 600 amperes Se descarga muy pronto No es muy efectiva Pero El precio era barato Entonces Sacando las bujías Ya no tiene resistencia el motor Entonces trabaja mejor Vamos a darle una vez más Para que se limpie la bomba Ok Ok Ahí nos aseguramos Que ya toda la gasolina Que tenía Quedó La gasolina Vieja Que podría tener agua Quedó Eliminada Ok Ahora entonces Lo que vamos a hacer es Conectar rápidamente La manguera Esta Esta está súper seca Aquí no me preocupo La verdad De limpiarla Ok Perfecto Ahora Como les había dicho Asegúrense Que la Queda ahí Ahora Aquí Aquí va un tubo Veanlo bien Va ensartada En En ese tubo Ok Y Ahí Ahí También Lleva Una Agarradera Aquí Lleva Una Agarradera También Ok Ahora si Pongo Mis bujías Para atrás Ok Ahora si Lo vamos a echar a andar Vamos a revisar Rápidamente El aceite Que el nivel De aceite Este bien Esta bien Ahí Acuérdense que yo le puse Un poquito Más de aceite Vamos a poner La tapadera Ahora Vamos a intentar Están listos Vamos a poner El holgador Ok Vamos a ayudarle Un poquito No sé Si esto Sea Inflamable Como El No sé Si Sea U U U U U Se nos Olvidó Se me olvidó Una cosa Conectar Las mangueras Que van Atrás Ah Voy a tener Que quitar La tapa Rápido Sin Explicaciones Ya les expliqué El proceso La voy a quitar Rápidamente Y luego Regreso Con ustedes Están Están Listos Y luego D Y ya está. 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 Y ya está.